Buenas tardes y muchas gracias a Plaza de Janés y también a Igualdad Animal por montar estos eventos tanto en Madrid como aquí en Barcelona. Es un honor estar relacionado con estas dos organizaciones, estas dos instituciones y también muchas gracias por estar aquí esta tarde para hablar, intercambiar impresiones sobre este tema. Básicamente creo que la mejor manera de empezar es contar un poco mi historia y contar cómo me involucré en todo esto. Yo antes era periodista en el Chicago Tribune, que es uno de los periódicos principales, y básicamente mi trabajo consistía en informar noticias sobre asesinatos, sobre cuerpos que se habían encontrado en la calle. Y la verdad es que este trabajo hacía que me sintiera como lo viera todo muy negro, que estuviera deprimido. Creía que mi trabajo no era el que quería hacer y además no tenía un impacto positivo y me vi así en esa situación. Así que bueno, entonces decidí que me iba a unir a un grupo que básicamente repartía panfletos sobre experimentación animal y me uní a ellos y fue la primera vez que repartía panfletos y además la primera vez que me arrestaban. Básicamente luego salí de la cárcel, evidentemente porque repartir panfletos es algo legal, pero lo que quiero destacar de este hecho es que luego vinieron dos agentes del FBI a verme a mi casa. Y me dijeron que o les ayudaba un poco a investigar a grupos en favor de los derechos de los animales y medioambiente, o que me iban a poner en una lista de terroristas nacionales de Estados Unidos. Al principio sentí vergüenza por lo asustado que estaba, pero luego la verdad es que me obsesioné con la idea de intentar entender cómo podía ser que activistas por el medioambiente y los derechos de los animales acabaran, se les llamara que eran la amenaza terrorista número uno del país. No es que haya una lista oficial de amenazas terroristas, pero cuando el FBI pone en su página web a Osama Bin Laden cuando aún estaba vivo junto a un activista por los derechos de los animales y medioambiente, pues está claro que están lanzando un mensaje que no da lugar a dudas. Pero antes de entrar más en materia, vamos a ver qué es lo que no le llaman amenaza terrorista nacional, qué cosas no las etiquetan así. Por ejemplo, tenemos el caso de Joseph Stux, que era un manifestante de derechas contra los impuestos de Texas, mi estado natal, que estrelló un avión en el edificio de la hacienda pública estadounidense. Y bueno, también ha habido un auge de movimientos de milicias en Estados Unidos, muchas veces relacionados con ideologías cristianas y que además posan con mucho orgullo en la foto con rifles de asalto, como podéis ver en la diapositiva. Y tampoco nos podemos olvidar de todos los movimientos contrarios al aborto, que han asesinado a médicos, a enfermeras, que básicamente están haciendo acciones de este grado para proteger el derecho a la vida. Si hay un caso que todo el mundo conoce en la historia de atentados y de amenazas de Estados Unidos, es el caso de los atentados de Oklahoma City. Según uno de los responsables más altos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a esta persona que vemos aquí, no es un terrorista, simplemente es alguien que está muy enfadado con el gobierno estadounidense. Y el contraste directo de lo que hemos visto podría ser grupos como Earth First, que es el que sale en la imagen, que bloquean carreteras para hacer acciones para proteger el medioambiente. Otros grupos de este tipo, por ejemplo el Sea Shepherd, que sueltan pequeños barcos inflables y los colocan entre los barcos para cazar ballenas y las ballenas. Y de nuevo, vemos un caso en el que ellos mismos, sus propios cuerpos, son los que se interponen en estas acciones. En Estados Unidos ha habido un auge bastante importante de grupos que practican la desobediencia civil no violenta, por ejemplo como los grupos que protestan por el oleoducto Keystone XL. Esta foto que vemos aquí corresponde a una protesta que se hizo en Italia, delante de una instalación en la que hacían vivisección, y la reacción fue la reacción de los asistentes, una reacción espontánea, que decidieron meterse y coger a los perritos que había ahí, Beagles, que estaban destinados a la bebisección. Y luego, en un ámbito un poquito más radical, en Estados Unidos vemos grupos como el Frente de Liberación de la Tierra, que ha lanzado acciones como, por ejemplo, quemar edificios para detener ciertas actitudes o acciones. Ahora bien, en la historia de todos estos movimientos sociales jamás nunca se ha herido a nadie. Según un informe de la Academia Militar West Point, ha habido un incremento de un 400% en la violencia que han desarrollado grupos de derechas desde los años 90. Básicamente, estas preocupaciones también las están destacando gente dentro de los gobiernos. Este es un informe realizado por el Congreso de Estados Unidos y políticos de Estados Unidos que cita a mi libro, mi obra extensamente, y que pedían que hubiera audiencias alta en Congreso para examinar el problema y también se examinara las acciones que estaba desarrollando el FBI. Entonces, las tácticas estas continúan y un poco, por eso estoy aquí, para preguntarnos cómo hemos llegado a esta situación. ¿Cómo puede ser que gente que lucha por los derechos de los animales y el medioambiente de manera pacífica se les tache de terroristas, mientras que a otros grupos extremistas y violentos no se les tache de terroristas? Para poder explicar esto, me fijé en eras anteriores, épocas anteriores de represión en la historia de Estados Unidos. No estoy aquí hoy para decir que todo lo que está pasando con los activistas de derechos de los animales y medioambientes sea lo que pasaba en la época del macartismo o el temor rojo, pero, bueno, estoy un poco para hablar a ver de cómo está la situación. En realidad, diría que hay muchas similaridades entre cómo esto ha pasado en la historia de Estados Unidos y en todo el mundo, así que quiero que lo veamos un poco para ver cómo podemos seguir hacia adelante. El paso más importante y el primero es utilizar el poder del lenguaje. A principios de los 80, los movimientos por los derechos de los animales y a favor del medioambiente en los Estados Unidos crecieron de manera muy rápida y es importante decir que entonces contaban con el apoyo popular, incluso en los casos en que se podría decir que eran un poco más extremistas. También es importante decir que organizaciones nacionales en ese momento daban apoyo a personas y organizaciones que iban en contra de la ley. Incluso PETA, por ejemplo, mostró su apoyo público a grupos como el Frente de Liberación Animal. Este movimiento unificado, creyente, representaba una amenaza directa a los intereses corporativos. Así que, para luchar, tenían que pensar en una manera de restructurar el debate. Y este movimiento más unificado suponía una gran amenaza para los intereses corporativos, que tuvieron que ver una manera en cómo podían luchar contra esta amenaza que no dejaba de crecer. En 1985, las corporaciones crearon una nueva palabra, llamado ecoterrorismo, y empezaron a cambiar la lengua de héroes ambientales, o criminales, o saboteadores, a usar esta nueva palabra. En 1985, las corporaciones empezaron a utilizar el término ecoterrorismo, ya a diferencia de lo que se había usado hasta entonces, que podía ser héroes, o criminales, o saboteadores, y se empezó a usar ecoterrorismo. En los 30 años siguientes, manipularon los medios de comunicación para ayudar a difundir precisamente ese mensaje. Esto es como funciona. Cuando se arresta a activistas, lo que hace el gobierno es enviar inmediatamente una nota de prensa en la que les llama terroristas. Y por desgracia, muchas de la prensa dominante y de los principales medios de comunicación también han adoptado este discurso sin ni siquiera planteárselo, y en los titulares aparecen estos casos y les llaman precisamente eso, terroristas. Estas corporaciones también han ayudado a que haya publicidad en la televisión, en la prensa, para ayudar a difundir este mensaje que quieren dar. Este es un anuncio que lanzó la industria de la FUR, diciendo, Este es un anuncio que lanzó la industria peletera en Estados Unidos, en el que se puede leer, conozca al terrorista mundial más reciente, que es precisamente un activista. Veinte años más tarde, las imágenes siguen siendo las mismas. Y en este anuncio vemos que, por ejemplo, se quejan de que las organizaciones en favor de los derechos de los animales han tomado a Wall Street como rehén para llevar a cabo sus acciones. Pero, como pueden ver, no han hecho muy bien los deberes porque este activista a favor de los derechos de los animales lleva una chaqueta de cuero. También ha habido casos en los que, bueno, pues han salido películas nuevas y se han lanzado comunicados de prensa en los que se decía que estas películas eran ecoterrorismo suave para niños. Este anuncio que vemos aquí es un diagrama que diseñaron para mostrar la relación que había entre la Human Society, que es una de las organizaciones principales de Estados Unidos, y el ecoterrorismo. La corta versión de esto es que un miembro de la Human Society atendió una partida de Navidad con personas que, por uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis conexiones relacionadas a las personas que iban a la prisión como terroristas. Y, básicamente, para resumir, lo que pasa es que una persona que integraba, bueno, que forma parte de la Human Society, a través de este diagrama, después de los seis pasos que se pueden ver en la imagen, resulta que había ido a la misma fiesta de Navidad a la que había acudido una persona a la que se había condenado por terrorismo. Así que, claro, obviamente, pues la Human Society también es una organización terrorista, claro. Esto es un anuncio financiado por la Asociación Nacional del Rifle, en el que se pueden ver las verdaderas amenazas de estos movimientos. Como se puede ver, pues estos activistas han enseñado a que los búhos lleven dinamita, que las langostas se puedan arrastrar por el suelo, pero lo más peligroso de todo, mujeres que no se depilan. Pero, los hombres sí se depilan. Bueno, a medida que lanzan estas campañas, también las corporaciones están pidiendo al gobierno que mantengan audiencias para hablar del ecoterrorismo. Una vez me invitaron a testificar en una de estas audiencias, como periodista, que es lo que estaba haciendo entonces, y al principio me pareció que era un gran honor. Pero pronto me di cuenta que era todo teatrillo político y que en realidad lo que querían las corporaciones era presentar lo que estaban haciendo y que en realidad querían hablar de terrorismo en el tema de los animales y que no les importaba lo que yo decía. Y tengo que decir que lo más importante de estas acciones es que legitimizan estas ideas en la mente de las personas. El siguiente paso es dividir estos movimientos sociales. Creo que es bastante práctico que pensemos en los movimientos sociales en estos dos ejes, a nivel horizontal y también verticalmente. Creo que estos movimientos a favor de los derechos de los animales y medioambiente existen en la línea horizontal junto con otros movimientos afines, como podrían ser movimientos por los derechos de la mujer, contra la guerra, etc. Hay dificultades entre estos grupos, tengo que decir que a veces motivadas por los propios activistas de los distintos grupos, pero las corporaciones aprovechan y usan esta situación para decir que estos grupos no tienen nada absolutamente en común. Además, también estas corporaciones han enviado cartas a grupos a favor del medioambiente importantes para decirles que si no condenan estas acciones, ellos en realidad también se les va a decir que son terroristas. Y qué pasa entonces, pues que tenemos activistas sociales que están aislados tanto en lo horizontal como con lo vertical, pues de grupos que están más a la vista a otros que están más clandestinos y que hace que estén más expuestos a la represión. También está el tema de la vigilancia, habría casos concretos, pero creo que mucha gente no es consciente de hasta qué punto llega a esa vigilancia y estas acciones. Por ejemplo, este es un caso en Inglaterra en el que un policía llamado Mark Stone o Mark Kennedy pretendía ser un activista ambiental. Este es el caso de Mark Stone, un policía inglés que se infiltró para hacer ver que era un activista a favor del medioambiente. Bueno, pues como vemos en la foto, lleva tatuajes, la perilla, el pendiente, las gafas, un poco la imagen, y se involucró, se mezcló con otros activistas e incluso tuvo encuentros sexuales con una activista del grupo. También he visto que ha habido vigilancia en mis escritos, en las charlas que daba, en mi página web, y básicamente pues estaban vigilando todo esto que hacía. Y en estos documentos de la Unidad Contra el Terrorismo decían que mi libro era persuasivo y que estaba muy bien escrito, así que, bueno, pienso que si ellos pueden decir eso, vosotros vais a pensar lo mismo y vais a leer las copias que tenemos aquí. La mayoría de activistas políticos nunca van a los tribunales. Pero cuando esto pasa, la verdad es que afrontan penas mucho más elevadas que otras personas. Por ejemplo, esta es Marie Mason, una activista a favor del medioambiente que destruyó investigación de ingeniería genética y se la condenó a 22 años en la cárcel. El individuo aquí salió en la noche de la elección del presidente Barack Obama y él y sus amigos atacaron a los africanoamericanos que pensaban que habían votado por el primer presidente blanco usando pistas, pipas y otras armas. Aquí a la derecha tenemos a Ralph Nicoletti, que es un hombre que salió a la calle la noche en que Barack Obama ganó las elecciones y se dedicó a atacar con bastones, con barras metálicas a los afroamericanos que se encontraba y que él creía que podían haber votado por el primer presidente negro de la historia. Y estos individuos de la derecha se les condenó solo a cuatro años en medio de cárcel y además no se les etiquetó de terroristas. Este es Tim de Christopher, un estudiante universitario de Utah. Y se enteró que había una subasta en la que se vendían terrenos públicos a distintas corporaciones de manera ilegal. Tim decidió attendre la subasta y cuando estos terrenos estaban vendidos, él levantó su mano cada vez y intentó comprarlos. Y en la subasta, pues cada vez que se subastaba un terreno, él hacía pujas y levantaba la mano cada vez para intentar evitarlo. Y obviamente como estudiante, como puede ser que haya mucha gente en esta sala, pues no tenía dinero y sabía que no iba a comprar ningún terreno. Pero los políticos dijeron que esto no era diferente de quemar edificios y que esto pues era ecoterrorismo. Y por este acto de desobediencia civil, le condenaron a dos años de cárcel. Y también me he encontrado con casos de grandes corporaciones como TransCanada, que es esta empresa, esta corporación de gasoductos, que van y dan presentaciones a la policía. Y en esta foto vemos algunos activistas que además son amigos míos. Y esta corporación instaba a la policía a que persiguiera a estos activistas y los etiquetara de terroristas. Y una vez que se detiene a los activistas, es muy importante intentar coaccionarlos para obtener información de ellos. Y también es importante para el gobierno poder infiltrarse en estos grupos e investigarlos, pues para ver un poco qué actividades hacen y poder investigarlos. Este caso que vemos aquí es el caso de una joven llamada Ana, que el FBI le pagaba para que fuera por todo el país con grupos de activistas y les pagara los viajes, les pagara la comida, los hoteles. Y durante ese tiempo ella tenía que intentar convencer a los demás de hacer volar una presa por los aires. Pero los activistas no quisieron nunca volar la presa y Ana estaba muy frustrada. Lo que pasó al final es que la policía, el FBI, arrestó a los activistas bajo cargos de conspiración. Uno de ellos es Eric McDavid, que actualmente está en la cárcel cumpliendo una condena de 22 años por estar asociado con estos activistas. Y básicamente su único crimen, su único delito, fue tener conversaciones políticas con esta mujer. Después del 11.S. ha habido millones y millones de dólares para luchar contra el terrorismo en el gobierno de Estados Unidos. Se ha habido también un auge de compañías que se dedican a investigar estas amenazas terroristas y que reciben miles de dólares para hacerlo. Y obviamente, pues cuando una empresa recibe el encargo de detectar amenazas terroristas y se les paga mucho dinero para que lo hagan, las identifican, entre ellos activistas por el medioambiente. Pero uno de los puntos más preocupantes en esta tendencia es que se están aprobando nuevas leyes que van en contra de las personas precisamente por sus creencias. Una de estas leyes es la que aparece en pantalla, The Animal Enterprise Terrorism Act, que se podría traducir como Ley de Terrorismo de Empresas Animales. Y básicamente lo que hace es etiquetar, bueno, es una ley muy amplia, que se dirige a cualquier acto, lo etiqueta como terrorismo, si amenaza los intereses de una corporación. Y pues durante esta investigación, lo que descubrí es que había una coalición secreta en la que había empresas muy importantes como GlaxoSmilkKline o Pfizer o las que aparecen en pantalla. Cuando testifiqué ante el Congreso contra esta ley, avisé que esta ley se podía utilizar contra los manifestantes y lo que me dijeron las autoridades es que estaba exagerando totalmente eso, que eso no iba a pasar en Estados Unidos. Pero luego ha habido documentos del FBI que se han desclasificado y se ha visto que en esos documentos ya estaban planteándose emprender acusaciones de terrorismo de investigadores encubiertos, no violentos, por, por ejemplo, tomar fotografías y para etiquetarles como terroristas. Y, de hecho, ahora, por ejemplo, están surgiendo nuevas leyes en distintos estados del país que intentan, pues, dirigirse contra aquellas personas que sacan a la luz abusos que se dan en granjas de cría intensiva o en mataderos, por ejemplo. En los Estados Unidos, se llamamos las leyes ag-gag laws. Ag es para agricultura y gag significa silenciar, porque son una intenta de silenciar a la gente que están expulsando el abuso. Y estas leyes son conocidas como las leyes ag-gag, básicamente por, las siglas en inglés serían silenciar lo que pasa en este terreno de la agricultura, estas empresas. Cuando empecé todo este trabajo hace 15 años, antes se centraba más en grupos un poco más extranquios, por decirlo de algún modo, pero ahora se centra más en organizaciones que están más a la vista. Y un poco, en mi opinión, creo que la mayor amenaza a la que se enfrentan estas empresas dedicadas a la agricultura no es que los activistas vayan y rompan las ventanas, es que las están creando y están mostrándole al mundo qué se cuece dentro cada día en esas instalaciones. Y la industria, la reacción de la industria, es decir que, bueno, nosotros no necesitamos activistas que nos controlen, lo podemos hacer nosotros mismos. Y, de hecho, las personas que han realizado estas investigaciones han dicho que se podían etiquetar como terrorismo económico. Y esta investigación demostró prácticas tan, tan brutales que se cerraron mataderos, pero el gobierno y algunas corporaciones, de hecho, han pedido su reapertura. Pero si hay algo que nos demuestre que la represión ha ido demasiado lejos en cualquier época de la historia o país, es crear divisiones, cárceles especiales para estos terroristas nacionales. Mucha gente ha ido a hablar de Guantánamo, con respecto a Estados Unidos. Lo que mucha gente no sabe es que hay dos unidades secretas llamadas unidades de gestión de las comunicaciones, también en las cárceles. Tuve ocasión de visitar a Daniel McGowan en una de estas unidades, no como periodista, porque eso está totalmente prohibido, no tienen acceso, sino como una persona que quería ir y conocerle. En estas unidades se restringe totalmente el contacto con el mundo exterior y, por ejemplo, gente como Daniel no pueden abrazar a su esposa, no le pueden dar un apretón de manos a gente como yo, no pueden contactar con nadie del mundo exterior. Estas cárceles abrieron de manera ilegal y de manera secreta, pero ahora el gobierno defiende que sigan abiertas por la significación inspiracional que tienen. Y, por supuesto, para mí eso es manipulación de lenguaje, porque esta significación inspiracional no significa nada más que decir que son prisioneros políticos que están ahí en cárceles políticas. Y, bueno, he mentido, porque en realidad de estos diez pasos siempre hay uno último, que es ir repitiendo todo el proceso en distintos movimientos sociales y en distintas organizaciones. Y estas investigaciones se han convertido en algo normal por parte del gobierno hasta el punto en que a los activistas, a los ecologistas, se los está llamando terroristas por las campañas de publicidad que hacen. Esto que vemos aquí es una presentación de agentes del FBI para nuevos agentes del FBI sobre cómo detectar y luchar contra estos activistas. Y en los últimos años, con el auge de movimientos como Occupy Wall Street, el gobierno también ha centrado su atención en grupos, por ejemplo, anarquistas. Y es importante destacar que en Estados Unidos los grupos anarquistas se dedican a hacer acciones no violentas, por ejemplo, dar alimentos a las personas sin techo, organizar labores de ayuda tras un huracán, siempre acciones no violentas. Y esta situación se está extendiendo a otros países y de ahí el interés, por ejemplo, a traducir el libro a español para concienciar más a la gente y explicar y que haya más gente que sepa lo que está pasando. Por ejemplo, Europol, la agencia de policía, ha listado en su reporte terrorismo que los investigadores de la investigación están cometiendo actos de terrorismo. Y por poner un ejemplo, la Europol, en sus informes, dice que los activistas por el medio ambiente y los derechos de los animales están haciendo actos de terrorismo. Estuve recientemente en Australia donde nuevas legislaciones y nuevas leyes están siendo pasadas que están directamente modeladas después de las leyes de la ag-gag en los Estados Unidos. Y según las corporaciones, están diciendo públicamente que deberían tener las mismas protecciones que los negocios en los Estados Unidos tienen. Hace poco estuve en Australia y lo que aprendí allí es que se están creando nuevas leyes a imagen y semejanza de las leyes de Estados Unidos y básicamente en las que se pedía que se protegeran estas leyes para proteger contra estos acciones de los activistas. En Nueva Zelanda también se están pidiendo nuevas leyes, por ejemplo, para cortar un poco la actividad de las protestas que están desarrollándose en el mar, como por ejemplo fue el caso de los activistas de Greenpeace detenidos en Rusia. Y aquí en España, por supuesto, nos encontramos con el caso de Igualdad Animal a los que se les persiguió también e intentó acusar y que actualmente están siendo investigados por todas las investigaciones encubiertas que han desarrollado. También el día en que aterricé en Madrid me enteré que se estaba ahora gestionando el tema de la Ley de Protección Ciudadana, que es una ley muy amplia y que en realidad engloba muchos de los aspectos que he mencionado ya en esta charla. Bueno, llevo un buen rato aquí dando información un poco deprimente, ¿no? y la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Estoy aquí como periodista, pero, bueno, y es un poco difícil decir qué hacer, pero estoy un poco para explicar a ver cuál ha sido mi experiencia sobre qué hacer. Por ejemplo, cuando me enteré del primer caso en que se estaba persiguiendo, se estaba intentando acusar a una mujer por haber filmado escenas de un matadero desde la calle, pues mi posición fue escribir sobre ello para dar a conocer el caso. Y lo que pasó es que en 24 horas la reacción de la gente fue tan apabullante que el gobierno decidió retirar los cargos contra esta mujer. Entonces, mi conclusión, visto esto, es que estas empresas tienen miedo de que asociaciones como Igualdad Animal expongan sus prácticas, pero que también el gobierno tiene miedo de que se rebelen estas prácticas que llevan a cabo contra estos movimientos de activistas. Con la creación de estas ag-gag-leyes se ha traído grupos que nunca han trabajado juntos antes. Estas leyes ag-gag-leyes que comentábamos, lo que han hecho es que grupos que jamás habían cooperado anteriormente, ahora sí lo hagan. Asociaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch o, por ejemplo, la ASPCA, que es una de las organizaciones de derechos de los animales más importantes de Estados Unidos, sindicatos y otras organizaciones que se unen por primera vez para trabajar juntos contra estas leyes. Y, por supuesto, pues es un proceso difícil, hay puntos en los que no están de acuerdo, pero creo que se trata de algo muy inspirador y que sirve también para que unan esfuerzos contra la represión que están viviendo. Yo incluyo esta imagen, uno, porque me hace sonreír para ver a gente que me inspiran en apoyar el trabajo que estoy hablando, pero, más importante, porque representa el espíritu en el que estoy aquí con vosotros hoy. Incluyo esta imagen, bueno, pues porque me hace sonreír un poco, porque representa el espíritu de lo que hemos estado hablando, pero también porque creo que escenifican muy bien qué es lo que se debe hacer. El objetivo de todas estas tácticas es que no se atrevan a decir en voz alta cuáles son sus derechos. El objetivo de mi trabajo es no hacerse más miedo de todo lo que está pasando y no estudiar en un modo académico lo que está pasando. Intento que estos sean herramientas que usamos para nos hacer más informados como ciudadanos que pueden actuar en estas políticas. Por eso, mi trabajo no es que quiera que estéis más asustados ni que os acerquéis al tema desde una perspectiva más académica, sino que sepáis cuáles son las políticas que está pasando y que sepáis cómo reaccionar ante ello. Y no importa cuál sea vuestra ideología, si estáis en España, en Estados Unidos, en el Ártico, lo que importa es que nos unamos y sepamos qué hacer para llevar adelante este cambio social. Cuando me fijo en estos temas y en lo que consiste en mi investigación, es difícil no dejarse invadir por la oscuridad y no sentirse abrumado por lo que está pasando en todo el mundo. Y siempre estoy buscando inspiración en otras épocas para ver cómo personas que también han sufrido represión se han enfrentado a estas tácticas. Y una imagen a la que siempre recurro es el grupo de estudiantes La Rosa Blanca que surgió cuando el Tercer Reich en Alemania y la imagen en la persona de Sophie Scholl. Esta organización, resumiendo, eran estudiantes que recorrían todo el país repartiendo panfletos hasta que les pillaron y les decapitaron. Pero durante todo el proceso jamás se mostraron arrepentidos por lo que estaban haciendo. Entonces, vista esta situación yo tengo dos preguntas. ¿Cómo puede ser que en una época tan oscura esta gente quisiera continuar con su actividad y por qué quisieron continuar repartiendo panfletos en un momento en el que sabían cómo estaban las cosas y cómo podían acabar? Y durante esta investigación me encontré con un pasaje de Sophie Scholl que explicaba un poco sus motivaciones y el por qué actuaban como actuaron. The real damage es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida approach to life. If you keep it small, you keep it under control. If you don't make any noise, the boogeyman will never find you. But it's all an illusion, because they die too, these people who roll up their spirits into tiny little balls so as to be safe. Safe from what? Life is always on the edge of death. Narrow streets lead to the same place as wide avenues, and a little candle burns out the same way that a flaming torch does. I choose my own way to burn. The real damage is caused by millions of people who want to survive. People honest who just want to leave them in peace. Those who don't take part or are involved in causes. Those who don't are aware of their own strength, because they're afraid to put their flaws. Those who don't want to make noise or create enemies. Those for whom freedom, honor, truth and principles son solo cosa de la literatura. Los que viven sin alzar la voz y mueren del mismo modo. Se trata de un enfoque reduccionista de la vida. Si no levantas la voz, todo estará bajo control. El hombre del saco no te encontrará. Pero al final todo eso es una ilusión, porque también mueren los que envuelven sus espíritus en pequeñas bolas diminutas para mantenerse a salvo. ¿A salvo? ¿De qué? La vida siempre está al borde de la muerte. Los callejones estrechos llevan al mismo lugar que las avenidas anchas y la pequeña vela arde igual que una antorcha. Y yo elijo cómo quiero quemarme. Para mí, como periodista, esto refleja la inquebrantable fe en el poder de la educación y también el potencial liberador de la verdad. Sé que muchos de los que estáis aquí, pues, sois afines a las ideas que he expuesto. Pero si os pido algo, es que no perdáis la fe en las personas que no están aquí. Soy el primero en admitir, en reconocer que no sé cómo seguir adelante, en qué toca hacer a medida que estos problemas se extienden por todo el mundo. Pero creo que la base de todo esto es tener fe en el poder de la educación y en saber que esto es algo que es más grande que nosotros mismos. Y así que espero que en este espíritu encontremos esta información útil y que hagamos como Sophie Scholl, encontremos y elijamos cómo queremos quemarnos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Aplausos Aplausos Ahora tenemos un poco de tiempo para preguntas, así que si tenéis preguntas levantáis la mano, tenemos micrófonos, os los traerán y traduiremos las preguntas. Hola, mi pregunta es, de todos los países que has visitado, ¿cuáles son los países que están moviendo adelante en este sentido? ¿En el sentido de la represión? Sí, o sea, ¿cuáles son los, which are the countries that you think are more on your side of what you've been telling us today? In Europe. It's an excellent question because it's a very difficult one. Es una pregunta muy buena porque es una pregunta muy complicada. Por ejemplo, en Austria, there was a case that's very similar to what I've been talking about today, in which the activists had widespread public support for what they were doing and were able to resist and are continuing to resist this persecution. Está, por ejemplo, un caso en Austria en lo que los activistas tenían mucho apoyo público y por eso son capaces de resistir en sus acciones. Pero creo que eso refleja más el trabajo positivo de los activistas que la actitud del gobierno. También en España, por ejemplo, el caso de Igualdad Animal, veo cómo ha motivado y cómo ha atraído la atención internacional y creo que eso es un ejemplo de cómo tenemos que hacer las cosas en este sentido. La solidaridad que se vio no es una manera de reflejar cómo los países están conectados y muestran su solidaridad los unos con otros en esta situación. Bueno, y también añadir que quizás hoy la gente como usted, Will Potter, se les llama ecoterroristas, pero que con suerte dentro de unos años se les llamará héroes. Porque para mí usted es un héroe. Muy amable, muchas gracias. Hola, muchas gracias por tu charla. Quería preguntarte cómo respondieron los movimientos verdes cuando en Estados Unidos empezó a haber leyes y movimientos represivos ya desde los medios, por los grupos como de Libre Impresa y su publicidad, y a leyes ya llevadas a cabo desde el gobierno, justo al principio, cómo reaccionaron los grupos verdes. Creo que por un tiempo la respuesta fue dos partes. El primero fue este tipo de postura macho, pretendiendo que nada de eso importaba, que no nos preocupen, que nada nos va a afectar. Creo que la reacción tenía dos partes. Por un lado era, por decirlo de algún modo de postureo en plan machito, que decía que no importaba y que no había miedo, que no importaba. Y la segunda parte era un miedo extendido en el que los distintos grupos ecologistas, grupos verdes, se acusaban los unos a los otros. Y en mi opinión, ambas posturas reflejan una falta total de comprensión de la situación que se vive. Y creo que en realidad todos tenemos que reconocer nuestros miedos, que eso no nos hace más débiles, y que también debemos mostrar valor para mostrar solidaridad con los otros grupos que hay alrededor nuestro. ¿Crees que para los movimientos, especialmente como el nuestro, es importante la simpatía del público, de la sociedad? Si crees que es importante, ¿qué consejos darías para ganar esa simpatía, y qué consejos darías para no perder o ganar la antipatía de la sociedad? Es una pregunta muy buena, y creo que lo importante es que nuestra atención no se centre solo en gente dentro del movimiento, sino que suba un poco el nivel y se centre en gente de fuera del movimiento. Creo que tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que donde está esa gente ahora, habíamos estado nosotros antes. Creo que a nivel más práctico es básicamente dar a entender quién somos, cómo nos presentamos, cómo lo hacemos para obtener apoyo y siempre a través de esta no violencia y mostrarle al público que estamos a su lado. Hola. Mi pregunta es la siguiente. Viendo todo esto que nos has explicado, deduzco que puede ser interesante en los países en los que todavía no hay una represión demasiado grande, como por ejemplo en Estados Unidos, que los diferentes grupos por derechos animales, medioambiente, etc., empiecen a trabajar para cuando llegue esta represión, ¿no? A estar preparados para el momento en el momento en el que empiecen a tener problemas. Sí, creo que esa es una de las acciones que hemos aprendido, por ejemplo. Darnos cuenta que no deberíamos haber tardado tanto en unir todos estos grupos para luchar contra las leyes ACAC, a las que nos referíamos antes, por ejemplo. Creo que es importante decir que siempre va a haber represión por parte de las corporaciones y el gobierno, pero que también es verdad que ahora estamos donde estamos por la manera en que se han comportado los activistas y las acciones que han hecho. Así que creo que para ser activistas más eficaces, lo que hay que hacer es anticipar las respuestas de las acciones. Y lo que yo quiero con mi trabajo, con mi análisis, es que podamos tener una respuesta más sofisticada y un análisis más sofisticado de lo que está pasando. Bueno, ha resaltado no perder la confianza en los otros y simpatizar con el resto de la sociedad, pero hay una parte de la sociedad que forma parte de los órganos represivos que el Estado utiliza contra nosotros. Estoy hablando de la policía, ya sea FBI o los Mossos de Escuadra Normales. Entonces, quiero saber cuál crees que tendría que ser nuestra relación con la policía respecto a esto. Solo para ser claro, cuando digo que hay que reconocer esta simpatía, que no hay que tener aversión a los otros, me refiero a la gente en general, pero no al FBI. Sin embargo, sí que creo que los activistas dedican demasiado tiempo y atención a esta relación antagonista con la policía y el FBI, y eso les quita tiempo para poder centrarse en sus acciones. Así que creo que si nos fijamos en la represión a un nivel más estructural, veremos o debemos entender que el FBI y la policía, en realidad son solo obstáculos, pasos que tenemos que superar para llegar a donde queremos centrarnos. Gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Hola. Quería justo compartir una reflexión. Creo que hay un problema semántico en el uso de la palabra ecotelorista. O sea, no sé. Hay organizaciones que destruyen el medio ambiente, que generan muerte. No sé, que quitan esperanzas y sueños a nuevas generaciones. Pero no son los activistas, son otras cosas. Y creo que tenemos que usar esta palabra de forma distinta. No estoy muy seguro a 100% de haber entendido el tema, la pregunta de esto del aspecto semántico. En el sentido de que es un concepto que puede tener vacíos, sí, estoy completamente de acuerdo. Lo que sí que creo que es importante decir que el concepto de terrorismo intrínsecamente ya es un concepto equivocado. Ese concepto siempre se utilizará contra el otro, ya sean grupos que se tildan de ecoterroristas, o musulmanes en Estados Unidos, o grupos por derechos civiles, etc. Gracias. Muchas gracias por haber venido aquí. Y me gustaría decir que ya que estamos en un sitio tan bonito como este, aprovechemos la oportunidad para hablar quizás con gente que no conocemos y también conocer a la organización Igualdad Animal y ver un poco qué es lo que hacen unos y otros. Muchas gracias por haber venido aquí. Muchas gracias por haber venido aquí. Gracias. 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 Gracias.